Pese a las tensiones políticas y raciales en los Estados Unidos, el Museo Whitney de Nueva York expondrá, en el marco de su bienal, piezas de 63 artistas mexicanos que trabajan pintura, escultura, dibujo, video, fotografía y diseño de videojuegos. Con la muestra, se pretende cuestionar el impacto que tiene sobre el individuo la actual turbulencia social. Con la gracia, con la metáfora, verás pinturas abstractas, verás la ventana increíble que Raúl hizo, que transforma el museo en una catedral, y en muchas maneras es lo que es un museo, es un lugar de reunión, es un lugar para reflexión, es un lugar que podemos reunirnos como comunidad, y creo que este show realmente insiste en eso. De la Gran Manzana viajemos a San Petersburgo, donde a propósito del centenario de la Revolución Rusa, se prepara la reinterpretación futurista del ballet Masquerade, estrenado en 1917. En esta versión convive una recreación del vestuario original, con un escenario de alta tecnología. Y para conmemorar el centenario de la muerte del escultor francés Augusto Rodin, el museo que lleva su nombre en París, exhibe esculturas del artista que no habían sido expuestas. Las piezas se mostrarán junto a obras del artista alemán contemporáneo Ansel Kifa.